dentro de los recursos suscritos por la biblioteca encontrando allí las bases de datos y bueno digitalia hispánica específicamente para cuando accedemos a digitalia debemos identificar dos características importantes para poder leer los recursos la primera es que sobre el cajón de búsqueda aparecerá el nombre de Flaxo y a mano derecha se habilitará el logo de la institución esto quiere decir que nos reconoce como usuarios asociados a la institución y por lo tanto tenemos los permisos de consulta de los recursos en digitalia tenemos una serie de opciones personalizadas que se habilitan cuando el usuario realiza el registro en la plataforma las funciones personalizadas en detalle se las comentaré más adelante primero vamos a hablar cómo se hace el registro en la plataforma nos vamos a dirigir al botón de login aquí en esta sección de login encontramos dos opciones ya es cliente y nuevo usuario para registrarnos en la opción nuevo usuario en la parte inferior se habilitará un cajón con la leyenda registrarse allí seguimos el paso a paso de registro es decir diligenciamos los campos correspondientes al correo de registro nos va a llegar a nuestra bandeja un mail que nos indicará bueno diciendo que bueno nos hemos logueado nos hemos registrado en digitalia y que debemos activar la cuenta allí seguimos las indicaciones que nos llegan y bueno confirmamos la cuenta al momento en que ingresamos ya a digital específicamente pues ya vamos a diligenciar los campos es decir el email y la contraseña y seleccionamos acceder cuando iniciamos sesión en digitalia se habilitan estas opciones que estamos viendo en pantalla mis datos que corresponden con los datos de registro mis préstamos activos los títulos que al momento tenemos descargados en préstamo mi historial de préstamos que refiere a todos esos títulos que nos hemos descargado en el ejercicio de uso de la herramienta las listas de títulos favoritos que veremos más adelante en detalle el botón de cerrar sesión un banner con los últimos libros consultados y los últimos libros leídos también vamos a encontrar una barra central de navegación que nos permite ver de manera preliminar o a forma general todos los libros y revistas que tenemos disponibles para la consulta vamos a hablar primero del botón de novedades como su nombre lo indica refiere a los nuevos títulos que se han cargado en la plataforma aquí vamos a poder identificar la portada el título del libro y si queremos mayor información tenemos también la editorial a la que corresponde si usted quiere leer el libro que está en la plataforma natalie se fue el audio no se está escuchando me escuchas hola hola se desconectó me parece la parece que tuvo algún problema y veo que se desconectó natalie si no está se desconectó buenos días denme denme un segundo como están soy mariana de digitalia buenos días si denme un minuto parece que tuvo algún problema técnico natalie y enseguida se vuelve conectar si denme un minutito ¿me escuchan? sí ya no pero no no Hola, ¿escuchan? ¿Estás por ahí? Sí, ¿ya me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Disculpen que tuve un problema de conexión, se me cayó mi internet. Bueno, paso a compartirles nuevamente mi pantalla. Gracias, Natalia. Me digan, por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí, ya la podemos ver. Bueno, gracias. Ok, bueno, listo. Entonces, estábamos hablando de las novedades en Digitalia. En esta sección, pues, vamos a ver los nuevos títulos que se han cargado en la plataforma para poder leer el recurso que nos interesa. Bueno, vamos a dar clic sobre el aportado sobre el título del recurso. Y aquí, bueno, nos carga la información del libro en cuestión. Si queremos ver más títulos de esa editorial, seleccionamos la editorial. Y bueno, aquí nos carga el perfil referente. Vamos a dirigirnos a la sección de los e-books. En esta sección vamos a encontrar únicamente libros distribuidos en materias temáticas, perdón, en temas generales, materias generales y asimismo en materias específicas. En lo que respecta a todo el tema de ciencias sociales, encontramos una materia general, un área general, que en sus materias específicas vamos a encontrar lo que es especialmente teoría en ciencias sociales, economía y negocios, educación, estudios culturales, estudios de género y feminismo, estudios sobre los medios, la sociología y estadística. Bueno, para seleccionar, por ejemplo, temas específicos en el área de sociología, seleccionamos y bueno, al hacer clic vemos que la visualización cambia, nos cargan todos los recursos que en este caso corresponden con la materia de sociología a mano derecha. Por defecto, se va a organizar la visualización de los recursos como nuevo en Digitalia. Sin embargo, si el usuario quiere cambiar la visualización para facilidad y comodidad de lectura, puede seleccionar bajo los cuatro criterios adicionales que se presenten. Del título de la A a la Z, de la Z a la A, de la fecha más reciente o más antigua, estoy de acuerdo con la publicación. Al seleccionar cualquiera de esos criterios, como vemos, automáticamente los recursos se ordenan bajo ese parámetro. Ahora vamos a hablar de la sección de e-journals. En los e-journals también vamos a ver que están ordenados por materias, esta vez por materias generales, y también van a estar organizados por orden alfabético de acuerdo con el título de la revista. Si queremos ver qué revistas hay, por ejemplo, en el área de ciencias biológicas, seleccionamos esa materia y como vemos se habilita la visualización de los títulos de revista que tenemos al momento en esa temática. Para seleccionar, vamos a hacer clic nuevamente sobre la portada de la revista. Aquí se habilita ya una ficha técnica de descripción bibliográfica de ella. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar? La portada, el título, los datos de publicación, es decir, perdón, los datos de publicación y la descripción del tipo de artículos que vamos a encontrar en esta revista. Igualmente vamos a ver todos los números que están disponibles para la consulta. Si nosotros queremos consultar, por ejemplo, el número 2 de la revista Anales del Jardín Botánico de Madrid, seleccionamos y como vemos aquí se habilita ya la visualización para la lectura del recurso por medio de los visores de lectura. Bueno, les comentaba que Digitalia tiene al momento más de 61 mil títulos disponibles para la consulta entre libros y revistas. Otra organización que se plantea para la facilidad de consulta es mediante 23 colecciones temáticas que podemos acceder mediante el botón de e-collections. Aquí vamos a seleccionar el ícono que queremos consultar y bueno, aquí como vemos, carga la visualización con los títulos que corresponden especialmente en la colección de económicas y empresariales. Bueno, vamos a remitirnos finalmente al botón de editoriales. En esta sección ustedes pueden identificar todas las editoriales con las que Digitalia comparte su contenido. Aquí ustedes pueden seleccionar una editorial. Se les va a habilitar la visualización de un perfil en el que identificaremos el logo, el nombre y la descripción del tipo de publicaciones que encontraremos aquí y el botón de colecciones que nos indican las colecciones de publicación con el que nos envía el editor. Aquí podemos ver todas las revistas, perdón, o títulos que nos envía la editorial. Bueno. Para la búsqueda de contenidos, en Digitalia ofrecemos dos motores de búsqueda. Un motor de búsqueda sencillo y un buscador avanzado. En lo que refiere a un buscador rápido o sencillo, tenemos cuatro parámetros de búsqueda de la información. Por título, autor, ICBN, texto completo. En lo que tiene que ver con título, autor y ICBN, son datos específicos o puntuales de búsqueda que queremos encontrar. Es decir, un título en específico, un autor en particular o un número de ICBN específico también. Pero, si lo que queremos es encontrar diferentes recursos referente a algún tema, vamos a seleccionar la opción de texto completo. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un ejercicio de investigación en cambios sociales, seleccionamos el ícono de buscar o simplemente hacemos enter con nuestro teclado. Aquí nos empieza a cargar todos los resultados que refieren, tanto en su título como en el texto o en las materias, el término cambios sociales. Como vemos, se han obtenido 10.000 concordancias en los resultados de búsqueda. Es decir, son unas búsquedas bastante amplias. Es decir, todos estos libros tienen que ver o nos desarrollan el término cambios sociales. Por lo tanto, a mano derecha tenemos activado el cajón de refines sus resultados, que nos permiten aplicar filtros, esto con la finalidad de ser más puntuales en los resultados que estamos obteniendo. Como vemos, pues, al ser tantos resultados que nos brinda la plataforma, tarda un poco en cargarlos todos. Entonces, bueno, esperamos aquí unos segundos. Y como vemos, ya termina de cargar todos los resultados. A mano derecha, pues, tenemos los debidos filtros para aplicar. Editorial, materia, formato, año de publicación, idioma, país, autor, etc. Al seleccionar aquí los filtros, pues, bueno, ya empezamos a hacer las debidas consultas que correspondan con nuestro ejercicio de investigación. Si no queremos obtener unos resultados tan amplios, nos vamos a dirigir al buscador avanzado, en el que se nos permite consignar más términos de búsqueda específicos que queremos encontrar en los resultados. Nuevamente, por texto completo, pero también por autor, título, ICBN, ICSN o ICBN electrónico, nos permite realizar una búsqueda inicial. Es decir, vamos nuevamente a retomar nuestro ejercicio de búsqueda en cambios sociales. Para este primer término, vamos a complementar un segundo con operadores booleanos. En digital ya manejamos dos, AND, OR, OR, NOT. Aquí seleccionamos AND. Y, bueno, la segunda búsqueda del término nos permite hacerlo por texto completo, autor o título. La recomendación para obtener mejores resultados es utilizar texto completo. Y, bueno, en este caso, si estamos haciendo una investigación en cambios sociales enfocada o, bueno, que queremos que hablen los recursos, particularmente en derechos humanos, diligenciamos este segundo recuadro con ese segundo término que queremos encontrar. Si necesitamos más términos que se adapten a nuestra investigación, podemos seleccionar el recuadro Añadir Campo y, como vemos, se habilita nuevos campos para seguir incluyendo términos de búsqueda. Encontramos aquí la sección Más opciones, en el que por medio de año de publicación vamos a delimitar también de qué tan reciente queremos encontrar esos recursos. Por ejemplo, 2020-2024, para obtener algunos resultados. Si dentro de nuestras editoriales ustedes consideran o ven que alguna aborda de manera pertinente el ejercicio de investigación, bueno, de la lista desplegable, puede seleccionar esa editorial para obtener únicamente resultados de ellos. Finalmente, tenemos el botón de la materia, muy importante, porque nos permite enfocar o dar la pauta de los tipos de resultados que obtenemos. Es decir, decir que si estamos haciendo una investigación en campos sociales y que en cambios sociales y que también refieran los derechos humanos, porque estamos haciendo un ejercicio de investigación en sociología, seleccionamos la materia sociología y, bueno, aquí tenemos adicional cuatro recuadros que también nos permiten ubicar las materias que vamos a utilizar. Aquí seleccionamos buscar. Y, bueno, como vemos, los resultados, pues, cargan más rápido, dado que al ser más puntual en este ejercicio de búsqueda, obtuvimos 119 concordancias en los resultados. Aquí también se habilita mano derecha el cajón de refines de sus resultados, si lo ve innecesario el usuario, aplicar demás filtros para la consulta. Y, bueno, esta es la forma de búsqueda y navegación preliminar por la plataforma. ¿Hay alguna inquietud hasta este momento? Sí. Hola. ¿Me escuchas? Sí, señor. Sí, señor. Ya. No, yo quería preguntar si entendí bien. Esta plataforma tiene todas las publicaciones en español. ¿Significa que publicaciones de otros idiomas no están, primera cosa? Y, segundo, publicaciones que hayan sido traducidas, que no fueron originalmente en español, ¿están acá también? Bueno, en las dos respuestas, sí. En la primera, pues, vamos a encontrar recursos únicamente en español, es decir, de Latinoamérica y España. En cuanto a la segunda pregunta, si son traducciones, igualmente hace referencias a la publicación en idioma español, ¿sí? Aunque puede ser una traducción del original que haya estado en inglés, por ejemplo, si el libro, pues, está todo en español, lo vamos a publicar aquí. Sin embargo, una observación específica de ello es que algunos recursos, algunos libros pueden tener parte de su contenido en inglés o en otro idioma. En los descriptores bibliográficos hemos anotado nosotros que su idioma predominante es el español, pero vamos a encontrar también texto en otros idiomas, porque es posible, digamos, que así es la constitución del libro, ¿no? Que puede ser que gran parte, por decir, el 80% del libro está en español y un porcentaje pequeño en otro idioma. Puede presentarse y en los descriptores se debe resaltar esa información. ¿Hay alguna otra inquietud? No, solamente quería un poco reforzar esta parte del idioma. Bueno, esta es la única base de datos que nosotros tenemos que es en español, ¿no? Ya que la mayoría de bases de datos se encuentran en el idioma inglés, es decir, más del 90% de las publicaciones están en inglés. Por ejemplo, como vamos a ver en esta jornada de capacitaciones, en JSTOR, SAGE, Taylor, etcétera, esas son prácticamente en inglés. Y esta es la única base de datos que nosotros suscribimos, que es libros electrónicos en español. Solamente esa aclaración. Gracias. Bueno, gracias, Jimena. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Sí, yo mismo quería... Bueno, gracias la explicación. Quería... Si nosotros podemos descargar un documento y queremos incluir su cita bibliográfica, etcétera, ¿cómo sería eso? ¿Nos puedes explicar? Sí, ya lo vamos a ver en detalle más adelantico en cuanto ya a la descripción o lectura de los recursos particularmente. Bueno, en lo que refiere a la búsqueda de información o de los recursos de manera general, ¿hay alguna duda o pasamos ya a la siguiente parte? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la consulta de la lectura de los recursos. Vamos a hacer clic sobre la portada nuevamente, como les indiqué, o sobre el título. Aquí se nos habilita la visualización de una ficha técnica. ¿Qué entendemos nosotros por ficha técnica? Bueno, lo que estamos viendo en pantalla. La descripción del libro o del título, porque también lo tenemos en las revistas, como vimos. Entonces vamos a identificar el título. El subtítulo sí lo tiene, los datos de publicación, la descripción, que es un resumen del libro y una tabla de contenidos también para ilustrarnos cómo se abordan diferentes temas dentro del texto. Encontramos el botón de materias, importante también para destacar o relacionar, que busque asimilares o temas relacionados con el recurso que estamos consultando. Los datos corresponden a la materia de sociología del área general de ciencias sociales. A mano derecha se habilita la lectura del recurso. ¿Por dónde podemos hacer la lectura? Por medio de los visores online. Tenemos dos, de texto y de audio. Vamos a hablar del visor de texto. Al hacer clic en el visor de texto, como vemos, se carga en una nueva pestaña la información del recurso. Se habilitan unas barras de desplazamiento que nos permiten guiarnos página a página por el libro. A mano izquierda tenemos una barra de herramientas que nos permiten ser el apoyo a la consulta del recurso. Encontramos primero la tabla de contenidos que nos permiten desplazarnos a través del libro. Esto para dirigirnos específicamente a algún capítulo. Encontramos el botón de información con datos importantes para tener presente al momento de citar. Y bueno, vamos a hablar en este punto de las funciones personalizadas que les comentaba. Si ustedes se registran en Digitalia. Es decir, haciendo el ejercicio desde el botón de login. Y bueno, iniciando sesión debidamente con su correo y contraseño. Las funciones personalizadas en este visor son cinco. ¿Cuáles son? Los marcadores, las notas, el botón de destacar, la lista de títulos favoritos y el botón de imprimir. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? Bueno, el marcador permite hacer separaciones de páginas dentro del texto. Las notas nos permiten hacer precisamente anotaciones sobre la página que estamos separando. O sobre el texto que estamos resaltando. Para resaltarlo tenemos el botón de destacar en cinco colores. Que nos permite, bueno, nuevamente, como su nombre lo indica, pues, sombrear o destacar parte del texto. También encontramos las listas de títulos favoritos. ¿Qué son estas listas de títulos favoritos? Es la opción que brinda Digitalia para que ustedes puedan organizar o gestionar sus consultas. Esto les permite, por medio de temas generales o por algún ejercicio de investigación, separar ciertos títulos, ya sea para que usted se refiera en su trabajo, en su malla curricular durante el periodo académico. O como docente quiera recomendar algún título en particular a los demás usuarios. Esto con la finalidad de que se genera un link público y todos pueden acceder a esos libros que usted va a guardar en esa lista. Es lo que nosotros, pues, denominamos la gestión de las consultas y de la información que vamos teniendo aquí en Digitalia. Bueno, para guardar este libro, desde esta opción de mis listas, simplemente seleccionamos de la desplegable y aquí, bueno, seleccionamos la que corresponde con nuestro ejercicio y aquí, pues, lo enviamos directamente a esa lista. Seleccionamos añadir y, bueno, se guarda el libro en esa lista. Bueno, tenemos también el botón de imprimir. Podemos imprimir 20 páginas por sesión. Esto en un tope máximo del 10% del total del recurso. Es decir, vamos a poder imprimir máximo un capítulo. Y, bueno, decimos por sesión, ya que si en estos momentos nosotros hemos iniciado sesión y al día de mañana retomamos esa sesión, es decir, volvemos a entrar a Digitalia, vamos a tener nuevamente el crédito de impresión de las 20 páginas, pero muy importante, por libro máximo vamos a poder imprimir un capítulo. Si quizá en el ejercicio de uso de la herramienta ustedes ven que el botón de imprimir está deshabilitado, esto es porque la editorial, pues, no nos da permiso, eso no nos permite imprimir. Bueno, si ustedes no quieren registrarse en Digitalia, recuerden, aún así se van a habilitar la lectura de los recursos. Basta con entrar directamente desde las bases de datos suscritas de la biblioteca para que se habilite la visualización y lectura. Al ingresar de este modo sin registro, van a haber unas opciones en el visor de texto que siempre se van a habilitar. Estas opciones son el buscador, que permite encontrar un término de búsqueda, un término, perdón, específico dentro del texto. Aquí, bueno, seleccionamos el ícono de buscar y como vemos una serie de resultados con el número de páginas con el que corresponde y se puede realizar ya la debida lectura dada la página en la que refiere. Encontramos el botón de citaciones, ustedes pueden citar este libro, o bueno, esta lectura en MLA, APA séptima edición y Chicago. Seleccionan el formato en que quieren citar, se puede exportar esa cita en formato RIS, sea en Node, Mendeley, Redworks y Sotero. Si no manejan ninguno de estos gestores, simplemente copian al portapapeles la cita y bueno, ya ha quedado referenciada debidamente. Encontramos el botón del diccionario que nos permite también acceder a la ejercicio de definición de esas palabras que desconozcamos su significado. Esto también como apoyo a la comprensión de lectura. Por ejemplo, si estamos buscando qué significa la palabra Valle, aquí, bueno, obtenemos una serie de resultados con las definiciones para contextualizar dentro de la lectura. Encontramos el botón de compartir. Este recurso se puede compartir por medio de correo electrónico, Facebook o WhatsApp, o simplemente se copia la URL del recurso. Anotaciones en este punto y es que quien acceda al link va a llegar a hacer su ejercicio de lectura desde la portada del recurso directamente. Es decir, no va a llegar desde la página que nosotros refiramos, sino que llega directamente. Y bueno, también es importante tener presente que quien acceda a este link que nosotros estamos compartiendo, debe estar loggeado dentro de la web de la institución, es decir, que se reconozca nuevamente como usuario asociado a Flaxo para que se le habilite la lectura del recurso. Si nosotros abrimos ese link sin loggearnos o sin haber ingresado por la ruta de vida, nos va a arrojar posiblemente un error. Bueno, finalmente tenemos las opciones de alejar y acercar la visualización. Estoy de acuerdo con la facilidad de lectura de cada usuario. Y estas son las funcionalidades que nosotros tenemos desde el visor de texto. Ahora vamos a hablar del visor de audio. Al acceder al visor de audio, como su nombre lo indica, vamos a poder escuchar la lectura del recurso. En este visor, como vemos, pues la visualización cambia, es un poquito más grande, más colorida, ya que esta herramienta también está pensada para hacer apoyo a las personas que presenten baja visión. Para navegar y utilizar este visor, encontramos tres barras de apoyo. La primera, la barra superior de desplazamiento con Previous Page, Next Page, Go Back o Go To Page, si queremos irnos a una página en específico. Encontramos también un modo de diseño que nos permite ajustar la visualización del recurso y una barra de herramientas con una máscara de página y una regla de lectura que nos permite llevar el hilo de la lectura que estamos escuchando. Tenemos también el botón de las preferencias que nos permite, entre otras opciones, configurar cómo queremos escuchar o utilizar nuestro visor de audio. Podemos configurar la velocidad de lectura, el idioma de los menús, si queremos seleccionar el área de lectura con el ratón, si queremos que cuando nos termine de leer la página la pase automáticamente a la siguiente, etc. Hay una única condición que no podemos cambiar dentro del visor y es la voz que ya está predeterminada. A mano izquierda se habilita la tabla de contenidos nuevamente que nos permite dirigirnos a una sección, capítulo o parte del libro para realizar el debido ejercicio de lectura. ¿Y cómo vamos a hacer el ejercicio de lectura desde este visor? Bueno, muy sencillo, simplemente vamos a hacer clic en el botón de escuchar. Desde sus diferentes vías jurídica, social, espiritual y desde las tecnologías de información y comunicación TIC, a fin de revivir la experiencia óptima del ejercicio de resistencia. En la vía jurídica, se introdujo una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 10, caso 11.734, aprobada el 22 de julio de 2015, al encontrar probados los hechos, junto con los requisitos de admisibilidad. Y bueno, aquí podemos causar la lectura, podemos detenerla con el ícono de parar o simplemente reanudamos donde quedamos. Si nosotros colocamos el cursor sobre el texto, vemos que este se habilita para selección, lo que nos permite justamente es elegir o seleccionar parte del texto que podemos escuchar para la lectura. ¿Cómo funciona? Bueno, con el cursor seleccionamos y al soltar el cursor vemos una ventana emergente con tres opciones. El botón de escuchar nos hace lectura de la región sombreada. El diccionario va dirigido a palabras específicas que desconozcamos su significado y el botón de traducción también va dirigido a diferentes palabras para traducirlas. Si seleccionamos escuchar... Las resistencias sociales y espirituales del pueblo Uruguay han tenido un auge en la unión de lucha. Nos lee únicamente la sección resaltada. Si nosotros, bueno, queremos traducir alguna palabra, seleccionamos el diccionario. En ventana emergente se habilita la visualización de las definiciones. Y si queremos traducir, seleccionamos traducción y el idioma que corresponda. En ventana emergente vamos a ver el término traducir. Y esta es la funcionalidad de nuestros dos visores de texto. Voy a mirar el chat. Creo que... Ah, ok. Bueno, ya Jimena me hizo el favor de responder. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación con los visores de lectura? Nathalie, nuevamente una pequeña solamente aclaración respecto al acceso a las bases de datos, en este caso a Digitalia. Dentro de todo el campus de Flaxo, las bases de datos son abiertas totalmente. No necesitan estar logueadas ni nada dentro de las instalaciones de Flaxo. Pero ya para el acceso remoto, sí ahí ya necesitan estar dentro de nuestro recurso que nos permite el acceso remoto que se llama MyLoft. Entonces, si no lo tienen, escribir a los correos que les puse en el chat para nosotros agregarles y les va a llegar un correo de bienvenida. Y ahí pueden crear su contraseña, su usuario, su contraseña, y pueden acceder igualmente desde el celular, desde cualquier computador. Igualmente, va a ser parte de estas jornadas de capacitación. Tenemos una capacitación en este recurso MyLoft. Gracias. Solamente eso era gracias. Bueno, listo. Sí, señora, con gusto. En relación a los visores de texto, entonces, ¿tenemos todo claro? Bueno, parece que sí. Voy a pasar a compartirles toda mi pantalla para que podamos ver el ejercicio de la descarga en préstamo de los libros. Bueno, para prestarnos los libros, nos vamos a dirigir al botón Descarga en préstamo en Adobe DRM. Vemos que el cursor se habilita para selección. Al hacer clic allí, la visualización cambia. Solamente nos cargará la portada del libro y el título. Y aquí, un recuadro que dice préstamo en Adobe DRM. Al hacer clic en este recuadro, se descarga un fichero con la información del libro para la consulta. Este libro descarga con la extensión .acsm. Esto quiere decir que para que el libro pueda ser consultado, pueda ser leído desde su computador, usted debe tener instalado el programa Adobe Digital Editions. ¿Cómo lo va a descargar? Bueno, se va a dirigir directamente a la página de adobe.com y siguiendo el paso a paso de instalación. ¿Cómo lo buscamos? Bueno, directamente desde Google Adobe Digital Editions, como estaba haciendo en pantalla. Y aquí, pues, nos remitimos a la página www.adobe.com. Al entrar aquí a la página, pues, bueno, ya nos indica en qué región estamos y cuál es el sistema operativo en el que necesitamos descargar el programa. Esto si estamos navegando desde el computador. Pero si queremos acceder a la plataforma desde nuestros dispositivos móviles, en este caso, como lo comenta Jimena, si vamos a ingresar desde MyLoft, quizá desde una tablet o el celular, debemos tener instalado en los dispositivos el programa Pocketbook Reader. Se los voy a anotar en el chat para que lo puedan ver y lo puedan buscar en la tienda de aplicaciones. Este también es un programa de descarga libre y segura de adobe.com. Es importante tener presente que estos son los únicos programas que le permitirán descargar y ver los libros. Bueno, no descargar, ver los libros que se han descargado. Nosotros, todos nuestros libros están protegidos con Adobe DRM, lo cual indica que para que pueda verlo, pues, tienen que ser estos programas. Esto por temas de seguridad. Vamos a acceder al archivo que hemos descargado. Aquí yo lo tengo predeterminado automáticamente para que me abra el programa de Adobe Digital Editions. Y, bueno, lo que sucede aquí es que el libro se empieza a descargar y me queda disponible para la lectura desde el programa directamente. En lo que descarga el libro, les comento que tenemos un permiso de préstamo de 21 días de los recursos. En simultáneo, podemos tener hasta cinco libros prestados. Y en el mes, tenemos un crédito de descargas de 20 títulos. Y, bueno, aquí se ha descargado el recurso. Como vemos, ya se habilita para la lectura una tabla de contenidos que nos permite nuevamente desplazarnos por el libro para hacer el debido ejercicio de lectura. Y, bueno, cuando el libro está en este programa y lo estamos visualizando, no podemos hacer anotaciones, hacer capturas de pantalla o imprimir, ya que esas funciones solamente se habilitan desde el visor online. Y cuando nosotros tenemos el recurso prestado en el Adobe Digital Editions, nos queda disponible para la lectura sin necesidad de estar conectados a internet. Pero está para eso, simplemente para la lectura. Bueno, si nos devolvemos aquí a la sección de biblioteca, nos va a habilitar la visualización de una estantería. Esa estantería, pues, nos permite también llevar como el control de todos los libros que tenemos prestado al momento. Y, bueno, si queremos devolver de manera manual algún recurso, vamos a hacer clic derecho, devolver elemento prestado, y, bueno, automáticamente el recurso se recoge. Si al término de los 21 días a usted se le olvidó devolver el libro, no va a haber problemas, no va a haber penalidades o sanciones. El programa, al culminar el término de préstamo, lo que hace es recoger el libro, es decir, al día número 22, usted ya no lo va a ver en su estantería. Bien, somos una plataforma multiusuario que permite que los libros siempre estén disponibles 24 o 7. Y si queremos, por ejemplo, utilizar un mismo recurso, varias personas que requieran descargarlo, el libro también se va a poder habilitar para la descarga de todos los usuarios que lo necesiten. Es decir, no se va a bloquear tampoco por determinado número de descargas. Siempre va a estar disponible. Y, bueno, esta es la funcionalidad de nuestro servicio de descarga empresa. ¿Hay alguna inquietud respecto a ello? Bueno, si no hay inquietudes, entonces pasamos a hablar ahora de las listas de títulos favoritos. Bueno, antes de continuar con las listas, unas observaciones finales aquí en la ficha técnica del libro. Encontramos a mano derecha el botón de citación. Aquí directamente podemos obtener la cita haciendo clic y, bueno, aquí seleccionando el formato en el que queremos referenciar. Nuevamente lo podemos copiar al portapapeles o exportar en formato RIS en cualquier gestor bibliográfico. Y también encontramos el botón de gestión de listas en el que al seleccionar Añadir a mi lista, de la desplegable también podemos seleccionar todas las listas que hayamos creado. Y, bueno, como vemos, me pareciera que se actualizará el recurso. Esto quiere decir que automáticamente se guarda el libro en esa lista. Y, bueno, ¿cómo creamos las listas? Nos vamos a remitir al botón de login. En mis listas se van a habilitar la visualización de todas las listas de favoritos que yo he creado. Aquí podemos ver, bueno, diferentes listas que yo tengo. Si entramos a la lista de astronomía, podemos editarla y podemos exportar las citas a Redforce o EndNote. Aquí, en editar, nos permite cambiar o actualizar la información que dimos de alta al momento en el que creamos la lista. Entonces, podemos marcar astronomía, si queremos, no sé, astronomía básica, por decirlo así, en algún modo. La descripción para trabajo durante el periodo académico. Y, muy importante, pública. Esta sección de pública, lo que nos indica es que si nosotros queremos compartir esta lista y todos sus títulos que, bueno, que la componen, vamos a seleccionar pública para que se genere el link o la URL para compartir. Si estamos creando una lista que sea para consulta personal, simplemente la desmarcamos y nos queda para consulta particular. Es decir, solamente la vamos a poder ver nosotros. seleccionamos guardar cambios y, bueno, aquí ya queda creada la lista. Vemos el link público para compartir y todos los libros que yo he guardado. Esto es lo que el usuario que accede al link va a poder ver. Por ejemplo, bueno, aquí vemos que este título no corresponde con una lista de títulos de solo astronomía, por ejemplo. Lo que hacemos es desmarcarla y automáticamente el libro se recoge. Esto quiere decir que el usuario que accede a ese link que yo comparto, pues va a ver los demás libros que tengo acá, que son 10, por ejemplo, para la lectura. Para crear una lista, el ejercicio es simplemente el mismo. Seleccionamos nueva lista. Y aquí diligenciamos los campos correspondientes, igual como si estuviéramos editando una lista previamente creada. Y, bueno, esta es la funcionalidad de nuestras listas de títulos favoritos. ¿Hay alguna inquietud respecto a esto? Bueno, si no hay inquietudes, entonces vamos a hacer observaciones finales de la plataforma. En Digitalia, pues, tenemos el botón de ayuda, mano derecha superior, que nos permite acceder a la información de pronto, que tengamos confusión en cuanto a alguna funcionalidad digital. ¿Para cuáles se brinda o para cuáles tenemos apoyo de información? Tenemos cómo descargar textos completos, la descripción general de la herramienta, cómo realizar o, bueno, utilizar nuestro estante personal, la realización de las búsquedas. Tenemos un canal en YouTube con diferentes videotutoriales para que ustedes también puedan acceder a la guía de navegación, documentos de apoyo o guías de uso que son descargables para que ustedes puedan también acceder a esa información. Si ustedes tienen algún problema en la lectura de los recursos, es decir, que tengan algún problema en la visualización correcta desde el visor de texto, o que el visor de audio no funcione correctamente, e incluso que sí tienen problemas al momento de descargar algún libro, ustedes pueden reportar eso como incidencia técnica a través del botón de contacto. Seleccionando contacto, vemos aquí una lista desplegable en la que vas a seleccionar incidencia técnica. Allí diligenciamos los campos correspondientes. Una recomendación especial que se hace desde el Departamento de Soporte Técnico Digitalia es que se nos adjunte una captura de pantalla que nos muestre el error que están presentando al momento. Esto con la finalidad de poder darle solución pronta a su requerimiento. Y para finalizar, nosotros también estamos presentes en redes sociales, nos pueden buscar en Facebook, Instagram y LinkedIn como arroba digitalia polishing. Esto pues para que ustedes también puedan estar enterados de las novedades bibliográficas, de las nuevas alianzas editoriales y de las demás actividades en las que apoya Digitalia Publishing también en la difusión del conocimiento en Latinoamérica. Bueno, si no hay inquietudes o observaciones, de mi parte, pues por ahora no sería nada más, Jimena. Sí, listo. Muchísimas gracias, Natalie. Y gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Y solamente para finalizar, indicarles que esta sesión fue grabada y nosotros solemos poner en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de la biblioteca, va a estar esta capacitación, aparte de los videos y tutoriales que ustedes tienen de la misma plataforma. Cualquier inquietud que tengan, pues contactesen con la biblioteca, al correo biblioteca arroba flaxo.edu.es. Estaremos gustosos de atenderles. Muchísimas gracias a todos y todas. Les esperamos. Sí, el próximo jueves tenemos la capacitación en la base de datos JSTOR. Igualmente a las 11 de la mañana. Es el mismo día. Bueno, sin más, pues muchas gracias. Gracias.